hola qué tal cómo están todos mi gente pues hoy día quiero hacer un pequeño vídeo para poder agradecer a todos los seguidores del canal y a todos también quienes recién me conocen pues bien desearles un feliz año nuevo 2022 y bueno que cumplan todos los deseos de todos sus metas sus propósitos comprometerse con cada uno de sus propósitos sus metas por supuesto ponerle cada uno de nosotros no pero desearles todo todo lo mejor para este año 2022 y por supuesto que nos deja la pandemia para poder hacer algo más tranquilo más bacano pues bien se vienen novedades estamos pensando ya en nuevos nuevos proyectos y bueno estaría anunciando por el canal hay otras novedades vamos a ver otros sueños ojalá que sea realidad en este año 2022 pues bien un abrazo cuídense mucho y hasta nuestro próximo vídeo que ya viene nuestro próximo vídeo